Samanta Villar es periodista, escritora, presentadora de televisión, experta en docu-realities y madre. ¿Y cómo ha llevado el confinamiento? Desde luego ha hecho una cadena de favores a través de Instagram, que bien merece una conversación. Samanta Villar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarnos, Samanta. ¿Cómo estás tú después de tantos días en confinamiento y en Madrid muy especialmente? Bueno, yo de hecho estoy en Barcelona, pero la verdad es que tenemos una situación muy parecida, sí, muy parecida a la de Madrid. Todavía estamos en fase 1, yo creo que por ahí ya debéis estar en fase 2, ¿no? Aquí está muy mejor, sí, la verdad, que con un poco más de aire. Sí, pero bueno, yo estoy bastante esperanzada, ¿no? Ya hay mucho cambio. O sea, estando ya en la fase 1 y pudiendo salir más allá del municipio, esto para mí ya es mucho. Exacto. Pero bueno, ¿cómo has llevado todos estos días? Es verdad que nos llamó la atención muchísimo toda esa serie de cadena de favores, como decía que iniciaste en Instagram, con ese apoyo a causas solidarias, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Eres un rostro muy conocido y sin duda todo eso está ayudando también a muchas personas vulnerables, Samanta. Hombre, es que algo teníamos que hacer, ¿no? Sobre todo las primeras semanas, que fue un shock tan bestia para todos y una sensación de irrealidad que hemos vivido, ¿no? Y que la hemos tenido durante muchos momentos, pues hubo un momento que como profesionales dijimos, algo tenemos que hacer, estamos encerrados en nuestras casas, pero de alguna manera hay que ser algo audaces, ¿no? Y hacer lo que esté en nuestras manos y con los medios que tenemos, que ha sido muy rudimentario. O sea, acostumbrados a trabajar en equipos profesionales de televisión, de repente esto lo hemos hecho con un móvil en casa y con el wifi que teníamos, que también a ratos nos funcionaba bien y a ratos no. Pero fíjate, es el ejemplo más claro de que con voluntad se puede llegar a muchísimas cosas, ¿no? Y a muchísima gente y ha sido espectacular la acogida de la gente, la reacción de la gente. Hemos conseguido EPIs para un montón de personas que nos las pedían, hemos conseguido material de desinfección para residencias de ancianos, hemos conseguido conectar la red de consumo, asesoramiento legal, incluso para mujeres embarazadas durante la crisis sanitaria. Ha sido precioso, la verdad. Un trabajo muy bonito. Es el apartado más agradable y desde luego más positivo de toda esta vivencia que desde luego tiene claroscuros, ¿no? Podríamos decirlo así. Y la televisión, ¿cómo se ha transformado o nos hemos ido transformando también a lo largo de este tiempo? ¿Cómo te afecta a ti en los programas que llevas a cabo, Samantha? Bueno, ¿cómo hay que reciclarse también a partir de ahora o reformarse o transformarse? No sé. Bueno, realmente estamos en un momento muy complicado para los medios de comunicación, sobre todo los privados, los públicos también. Pero en la televisión básicamente se ha desplomado la publicidad, ¿no? Sin publicidad la televisión no se puede hacer. Y entonces estamos en un momento que está cambiando incluso el modelo de negocio de la televisión. Y ahora los profesionales ya estamos pensando en nuevas líneas de trabajo, ¿no? De cómo seguir haciendo nuestro trabajo, pero ofrecer productos que puedan encajar a veces en una televisión, pero puede ser que también en otros sitios, ¿no? En otros canales. O sea que en eso estamos reformulándolo ahora mismo. Es un reto que tenemos por delante y están todos los equipos profesionales trabajando en esa línea. Aparte, más allá de lo que ya se ha visto, ¿no? Que es hacer conexiones por Skype, lo que estamos haciendo ahora mismo, o bueno, o tirar del móvil cada uno en casa y hacer lo que era incluso al principio divertido de ver, ¿no? O sea, una entrada en las casas de una manera sorpresa y como muy familiar y muy casero, ¿no? Más allá de eso, ahora como profesionales tenemos el reto por delante de hacer buenos productos en condiciones diferentes. Con bastante más teletrabajo. Teletrabajo, sí, pero no así. Eso te he oído decir en algún momento. ¿Qué quieres decirnos, Samantha? Algo que seguramente hemos experimentado, bueno, pues muchas personas, ¿no? Que estamos aquí y que nos están viendo desde casa. ¿Qué tipo de teletrabajo nos gustaría, te gustaría tener? Bueno, es que yo creo que justamente esta crisis nos da una oportunidad de oro para hablar y para poner en práctica todas estas medidas de conciliación que se venían planteando en los últimos años, pero que siempre como que llegaban, pero no acababan de llegarle a nadie, ¿no? Y ahora, por primera vez, hemos empezado a teletrabajar por obligación desde casa. El problema es que teníamos los colegios cerrados, ¿no? Y no era eso lo que se pedía y cualquiera que haya teletrabajado estos meses con niños en casa sabe que eso es insano. O sea, eso no se puede aguantar durante mucho tiempo porque es un nivel de estrés bestial, ¿no? Y no llegas a hacer nada bien al final, ¿no? Haces todo a ratos y no le prestas la atención suficiente a nada y la sensación de que lo estás haciendo mal todo es muy estresante, ¿no? No es ese el teletrabajo que pedíamos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto ha servido para que muchas empresas se hayan dado cuenta de que teletrabajar es posible y me da la sensación de que quizás ahora cuando empezamos a volver, empecemos a volver a las empresas, quizás mucha gente ya no vuelva cinco días a la semana a su puesto de trabajo, ¿no? Quizás mucha gente empiece a plantear un par de días presenciales, tres en casa o al revés, medidas de conciliación reales, de flexibilización de los horarios, de adaptarnos a los horarios de los colegios, de poder trabajar algunas horas, sí, en casa con niños, pero no siete días a la semana con niños y a cualquier hora que nos lleguen miles de la oficina, ¿no? Teletrabajo peor quizás para mujeres, hay que revisar ahora que, como dices, ¿no? Tendremos tiempo de cambiar impresiones también en nuestros equipos, atención a las mujeres y atención también especialmente a las familias, ¿no? Mujeres con hijos, porque no ha sido fácil. Claro, sería un momento magnífico, el mundo ideal sería, eso es, o sea, yo creo que sería magnífico que pudiéramos hablar de corresponsabilidad ahora que estamos hablando de teletrabajo en casa con hijos, ¿no? Y que las mujeres no tengamos que asumir siempre mayoritariamente las cargas de crianza o las del hogar, son datos, esto no es una impresión mía, son datos del INE, son datos del Club de las Malas Madres, las mujeres seguimos cargando con mucho más trabajo del hogar y de la crianza y de los cuidados, entonces estaría muy bien que ahora que vamos a repensar y vamos a ajustar los horarios de trabajo quizás podamos hacer que nuestras parejas también se impliquen más, ¿no? Y que las tareas estén más repartidas. Sí, parece que la corresponsabilidad pues ha empeorado, ¿no? Hasta un 13%, según dices y según indican además las Malas Madres, ¿no? El Club de las Malas Madres, que por cierto mañana estarán en el programa y además consideran que seguirá empeorando después del confinamiento, o sea, que el panorama no parece tampoco muy, muy halagüeño. Vamos a pensar un poco en nuestra responsabilidad para con el mundo después de la pandemia. Samantha, ¿cómo afrontas este planteamiento, no? ¿Qué mundo nos espera y sobre todo, bueno, no sé, qué valores seguramente vamos a tener que cambiar o regular? No soy, lo siento, pero no soy muy optimista, o sea, no soy de las que cree que ahora el mundo, que todo el mundo de repente va a mejorar y vamos a cambiar la manera de hacer, o sea, creo que requiere mucha consistencia y mucha constancia poderlo cambiar, ¿no? Porque la inercia de volver a cómo vivíamos antes es muy poderosa, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas cosas sí que podemos ser muy conscientes. Creo que, por ejemplo, ahora lo primero que está ocurriendo es que muchísima gente tiene conciencia de lo importante que es el comercio de barrio, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa, bueno, que siempre lo hemos tenido ahí, pero quizás no nos será tan importante como ahora. Y ahora podemos empatizar fácilmente con la situación de nuestro tendero, de nuestro verdulero, de nuestra carnicera o lo que sea, ¿no? Vamos a ser quizás más responsables con nuestro dinero, ¿no? A la hora de elegir qué tipo de tiendas o a qué tipo de comercios queremos acudirnos, de alguna manera cambiar un poco nuestros movimientos, ¿no? En ese sentido, valorar más lo que tenemos. A mí me gusta hablar de comercio consciente. Me gusta hablar de que entendamos y seamos conscientes de a dónde va nuestro dinero, porque sin duda alguna esto va a marcar qué empresas van a continuar y cuáles no. Yo no digo que no se tenga que comprar en determinados sitios. Cada uno que elija dónde quiere comprar, ¿no? Pero que seamos muy conscientes de que somos los consumidores con nuestro dinero los que vamos a hacer pervivir, sobrevivir a los comercios, aquellos comercios en los que gastemos nuestro dinero, ¿no? Tú que eres escritora también, Samantha, y que seguro que has empleado bien el tiempo, este tiempo raro de alarma y de desequilibrio. ¿Estás escribiendo acerca del COVID-19 y de cómo nuestra sociedad pues realmente se ha visto abocada a un cambio total, vertiginoso, en una dirección totalmente inesperada? ¿Estás en eso? Pues estoy escribiendo artículos, estoy haciendo colaboraciones, pero también estoy pensando en nuevos formatos, que eso es lo que a mí me gusta mucho, la creatividad, y pensar cómo adaptarnos a nuevos rebrotes, a nuevas condiciones de trabajo, de vida, y que aún así podamos seguir trabajando y ofreciendo productos a la gente que puedan ser interesantes. En eso estamos, sí. Bueno, nos quedamos con esa idea que seguro se materializará y espero que veamos pronto el resultado de todo eso. Samantha, ¿será así o no? Sí, seguro que sí, será pronto. En eso estamos trabajando, al menos, crucemos los dedos, porque se puede hacer. Ojalá, claro que sí, Samantha Villar. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un placer verte y, bueno, pues que te vaya fenomenal. Y deseamos, por supuesto, ver ese producto televisivo que seguro nos sorprenderá. Hasta pronto, Samantha. Gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, gracias. Un beso.